Le corresponde al diputado Florcita Alarcón Rojas intervenir. Que tenga usted la palabra. Gracias señora Presidenta. Uno se cansa. Uno se cansa de estar buscando la manipulación del lenguaje, las trampas, todo tipo de trucos que aparecen. Inclusive los nombres de los proyectos. Aquí hay un proyecto que conocimos como el bono de los 100.000 pesos. ¡Mentira! Es un bono de 50.000 pesos, que al tener dos hijos era el bono de los 100.000 pesos. Uno se cansa de estar buscando la realidad de la ley. También es violencia escuchar aquí, cuando tratan a sectores de la izquierda como izquierda democrática. Entonces tendríamos que responderles a ustedes que hay una derecha dictatorial y una derecha social. Cada vez más tengo el sentimiento de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son instituciones propias de la derecha. Son de ellos. Y las defienden a brazo partido. No se ve acá, claro, el derecho a manifestarse. Se ve pura represión. Además se ve el desprecio. El desprecio a los pobres. El desprecio a los jóvenes. El desprecio al que protesta. Los detenidos con relación a los incendios del metro no queda claro. Hasta la cantante Mon Laferte, desde México, lo dice. Los incendios del metro tienen como responsables a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. O sea, hasta de fuera del país se sospecha de los organismos e instituciones de la derecha. Todo parecería ser derivado de la brutal represión ordenada como única respuesta del gobierno. La no-naosandona hablaba el otro día de los jóvenes violentistas declarándolos nuestros hijos del sistema que nacieron entre las balas y que no se proyecta más allá de los 27 años. Jóvenes nacidos en esas condiciones ya no tienen miedo. Jóvenes nacidos en esas condiciones ya no tienen miedo y ninguna ley los va a detener. Se dice en esta ley un claro avance con esta ley. Pamplinas. Pura represión y desprecio. Puras leyes. Y repito lo que decía Manuel Desportes. Yo no quiero firmar ninguna ley que signifique agregar más gente a las prisiones. Y aburrido de estar buscándole a esas chicas. Me queda ese minuto ahora menos y ahora voy a parar. Si ustedes siguen defendiendo tan fuertemente vuestras Fuerzas Armadas que acá le tienen miedo pero no dicen que le tienen miedo. No tenemos las Fuerzas Armadas ni los cadeneros de Chile. No, señores. Esta ley restrictiva va directamente a los jóvenes que ya no tienen miedo. Piensan que van a vivir 27 años como decía la nona. Yo voy a votar en contra de esta ley. No, no aguanto más esta cuestión. No creo que ustedes me consideren a mí un violentista. Mi perfil es todo lo contrario. Pero no soporto este desprecio. No soporto esta manipulación. Y que empiecen a hablar de izquierda democrática. Y yo solamente he hablado de derecha social. Cariñosamente. Uno a uno saben que mi corazón es sencillo. Que tengo la alegría de vivir. Y que nadie me cae mal. Pero como grupo parecería que existen las barras bravas. me opongo esta ley. Gracias. Gracias. Gracias, diputado Florcita Alarcón. Se encuentra aquí a mi lado nuestro diputado José Miguel Ortiz, representante del Distrito 20, Concepción, Chihuayante, Hualqui, Floría y todas las demás comunas. Que me ha pedido saludar muy cariñosamente una gran delegación que ha venido desde la región del Bío Bío. Son 84 personas que son dirigentes vecinales de la ciudad de Concepción. que se encuentran visitando el Congreso. A que les pido le bendemos un gran aplauso. Todos ellos con dos personas responsables de la delegación Angélica Huerta y Moisés Luengo. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados. Continuando entonces con las intervenciones corresponde hacer uso de la palabra el honorable diputado integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana e integrante del Comité de Renovación Nacional don Gonzalo Fuentes.